Y ese que se va, hasta San Pedro Mazatlán, la familia Vaquero, Cosa Y su grupo, Regresía 2 Tenemos un motivo para amarnos Tienes un pasado como yo Nos dos hemos unido tanto, tanto Es cierto que la vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado De este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestros pasados Es fácil pues ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos dedique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa por qué harás hacernos daño No importa por qué ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos dedique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa quién quiera hacernos daño No importa por qué ahora somos dos No importa por qué no, es que no No importa si la gente nos dedique? ¡Hace algobril dico! De la vida ¡Gracias! 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 Música Tenemos un motivo para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto Es cierto que la vida es de los dos Me importa que la gente nos critiquen No importa que se burlen de los dos No importa por qué harás hacernos daño No importa por qué ahora somos dos No importa que la gente nos critiquen No importa que se burlen de los dos No importa quien quiera hacernos daño No importa por qué ahora somos dos Música 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 Música